Las heladas dieron la primera señal de alarma, la producción de uva iba a ser baja y se está dando, pero ahora a eso se suma que los precios por kilogramos de uva no estarían superando los 80 pesos. Yo voy a mermar de 850.000 kilos a 300.000 kilos, o sea, un 60%, 65%. No voy a alcanzar ni a cubrir el 50% de los costos, yo con estos precios y con este volumen no los pago. El precio que me han estado ofreciendo las grandes viñas fluctúa entre los 80 y 90 pesos, puesto en bodega. O sea, uno tiene que asumir los costos de flete, en el fondo estamos todos en muy mala situación, desde los trabajadores, los productores y los fleteros, porque no sé cómo se puede pagar esto, poder mantener todo esto. Panorama que ya tiene preocupado al municipio de Villalegrino y en especial a su departamento agrícola. En definitiva, la comuna es esencialmente vitivinícola, tiene más de 200 años de historia y es un tema fuerte en la comuna, o sea, debiera ser fuerte en cuanto al trabajo, porque, como le digo yo, la mayoría de la gente trabaja en la viña, todos viven del tema agrícola viñeo, y las producciones se ven malísimas, o sea, muy malas, muy malas. Y aunque desde ese año se viene hablando de hacer denuncias internacionales, por lo que se conoce como precio justo, los valores para este año ya se perfilan por debajo del costo de producción. Hasta el momento hay especulaciones, pero de las especulaciones hemos vivido más de 15 o 20 años, o sea, la comuna ha estado muy complicada en el tema y esto no se ha sabido, lamentablemente no se ha sabido afuera, Villalegre está quedando atrás, producto de que, en definitiva, las bodegas grandes no le quieren pagar lo que les corresponde a un precio justo por el subproducto, y más encima este año se ve similar a los años anteriores. No hay ningún cambio, se especula. Pero aunque se dice que la falta de un producto como sería este caso hace que suba de valor, aquí esto no estaría ocurriendo. Este negocio lo manejan cuatro o cinco empresas grandes y se coluden y estamos en eso, o sea, en el fondo somos como esclavos de ellos. Y además ahora que el dólar está alto, salen en los diarios que van a tener grandes utilidades, a los productores en eso no se nos refleja. Nuevo golpe a la agricultura local que ya debió enfrentar una de las peores de las heladas en décadas y ahora se prepara para cosechar pérdidas. Gracias. 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 Gracias.